hola amigos en este vídeo vamos a conocer cómo usar correctamente el sufijo cuna en el idioma quechua si te gusta el contenido de mis vídeos por favor apóyame con un like suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de ninguno de los nuevos vídeos que iré subiendo ahora sí están listos empecemos el sufijo cuna en el quechua cuando se quiere pluralizar es decir expresar el plural de las palabras se hace uso del sufijo cuna que es el equivalente a los sufijos ese y es del idioma español por ejemplo tenemos la palabra huasi que significa casa si quisiéramos expresar el plural de esta palabra bastaría con añadir el sufijo cuna al final de la misma tendríamos entonces la palabra huasi cuna que significa casas veamos otro ejemplo con la palabra sacha que significa árbol para indicar el plural de esta palabra le tenemos que añadir el sufijo cuna tendríamos entonces la palabra sacha cuna que significa árboles como hemos visto para expresar el plural de una palabra en el idioma quechua basta con añadir el sufijo cuna pero qué sucede cuando la palabra pluralizar contiene un sufijo posesivo pues el sufijo cuna se debe colocar después de este sufijo de posesión por ejemplo tomemos de nuevo la palabra huasi ya sabemos que significa casa y que su plural es huasi cuna que significa casas pero cómo podría decir mis casas bastaría con añadir el sufijo cuna después del sufijo posesivo que afecta la palabra huasi tendríamos entonces la palabra huasi cuna huasi que es casa el sufijo ya que es el sufijo posesivo en primera persona y el sufijo cuna con el cual estamos pluralizando esto también sucede cuando se usa otros sufijos en quechua que al igual que los sufijo posesivos afectan directamente la palabra que se expresa por ejemplo en la palabra yachachicuna que significa profesores podemos ver la palabra yachache que es la raíz del verbo yachachii que significa enseñar también encontramos el sufijo ja que expresa a la gente de la acción si aún no has visto el vídeo donde explico el uso de este sufijo puedes hacer clic en la tarjeta que aparecerá en la parte superior de este vídeo por último tenemos el sufijo para pluralizar cuna ahora veamos el caso de la palabra misi misi que significa gato misicha que significa gatito misichaiki que significa tu gatito como se puede apreciar el sufijo cuna se añade después de los sufijos que afectan directamente a la palabra quechua que se quiere pluralizar en este caso la palabra misi fácil verdad otro aspecto que debes tener en cuenta es que en el quechua no existe concordancia de número y el plural sólo se expresa una vez es decir que cuando ya exista en la oración una palabra que implica pluralidad no es necesario usar el sufijo cuna por ejemplo ashka rumi que significa muchas piedras como se puede apreciar la palabra ashka hace referencia a una cantidad indefinida así que ya no sería necesario hacer uso del sufijo cuna para expresar que hay más de una piedra que significa tres árboles en este caso se hace referencia a una cantidad definida por el número 15 que significa tres al igual que en la oración anterior ya no es necesario el sufijo cuna para expresar que hay más de un árbol hemos llegado al final de este vídeo ahora ya conoces cómo podemos expresar los plurales en el idioma quechua también hemos visto que cuando ya existe en la oración una palabra que implica pluralidad no es necesario usar el sufijo cuna no olvides repasar cada una de las lecciones que tenemos para ti en este curso básico de quechua los enlaces de cada elección las encontrarás en la descripción de este vídeo espero este vídeo te haya gustado si es así déjame un like suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de los nuevos vídeos que iré subiendo hasta la próxima